El Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus desarrollará su 19ª edición entre los días 7 y 9 de julio próximos en distintos entornos del casco grausino. De momento, esta semana, en concreto el pasado jueves, dejó el primero de los dos actos preliminares al certamen. En concreto se trató del espectáculo audiovisual Agua Cultura y Tradición Aragonesa con José Antonio Adel y Celedonio García, los textos y la música de los hermanos Lleida. El programa, como decimos, se reanudaba este domingo, día 2 de julio, con un taller de acrobacias y el grueso de la programación de Nocte tendrá lugar, como nos detallaba, la técnico de Cultura del Ayuntamiento de Graus y directora de Espacio Pirineos, Elena Nogarol, entre el 7 y el 9 de julio. Escuchamos a Elena Nogarol hablándonos de esta 19ª edición de Nocte, que arranca de forma inminente. Sí, bueno, pues Nocte, sí, partemos a la vuelta de la esquina. El grueso del festival será el fin de semana del 7 al 9 de julio, pero esta semana ya hacemos como un pistoletazo de salida, es el previo, con la conferencia musicada en torno al agua, de la mano de José Antonio Adel y Celedonio García. Y bueno, es una conferencia musicada con el acompañamiento de los hermanos Lleida y hace referencia a todos los venezplácitos del agua en la tradición altaragonesa. Y lanzando además con el tema, ¿no? Eso es, eso es, porque este año Nocte está dedicado al agua. Después del invierno tan seco que hemos sufrido, pues ahora afortunadamente ha cambiado la circunstancia, pero sí que queremos que nos sirva para reflexionar y para pensar que es un bien muy necesario. Y como el arte también muchas veces se inspira en el agua, bueno, históricamente se ha venido inspirando, ha sido una fuente de inspiración, pues hemos recorrido a este tema. Y con ello empezamos el jueves a las 7 de la tarde. Es una conferencia que se trasladaba, decíamos, a la Casa de la Cultura. A la Casa de la Cultura. Por cuestiones logísticas. Logísticas, sí. Y que no es la única antesala de Nocte, cuéntanos, también el domingo. No, luego el domingo, día 2, hay un taller de circo de acrobacias para los jóvenes, de la mano del taller de circo social de Zaragoza, que, bueno, hace su llegada a Graus este mismo domingo, día 2, pero luego van a estar toda la semana, pues se incorporará a este grupo el Circo del Lido de Toulouse, que, bueno, van a estar haciendo un tipo de residencia artística a lo largo de la semana. Estarán instalados aquí en Graus y estarán también preparando su actuación en Nocte el día 8. ¿Es una actuación conjunta de ambos grupos? Bueno, conjunta, no. Primero actuará el circo social de Zaragoza y luego el del Lido. Lo que sí que le abrirán a la población, ¿no? Decías que había niños. Sí, 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 sí. Bueno, es un circo joven, son chavales de entre 13, 17, 18 años y, bueno, y es el punto de interés el añadir este punto más joven en el programa de Nocte. Y, bueno, y nos ofrecen la posibilidad de generar este día de convivencia con los chavales de Graus, el día 2. Este taller se llevará a cabo en el patio del colegio Joaquín Costa. Y, bueno, animar a todos los chavales a que puedan participar y generar, pues, eso, un intercambio de experiencias que, bueno, que seguramente que es súper enriquecedora, gratificante para ambas partes. ¿No había que escribirse previamente, hemos dicho? No, 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 no es necesario con acercarse allí, a las 6 y media, en el patio del colegio. Y luego, bueno, pues, también saber que estos chavales van a estar haciendo sus entrenamientos y, bueno, pues, participando en las actividades de aquí del municipio durante toda esa semana, con lo cual, pues, seguro que van a tener más ocasiones de coincidir con ellos, seguro en la piscina o en cualquier otro tipo de actividad. Y luego sí que ya empezamos con Nocte, ese programa, que volver a abrirse en los patios, ¿vuelven a tener protagonismo los patios este año? Sí. Sí, continuamos con el programa de Patios de Arte. Empezamos el año pasado, que fue un, pues, bueno, un gran éxito. Este año incluso se amplía. ¿Más patios? Más patios. Pasamos de tres a cinco patios, con que, bueno, pues, se incluye dentro de la programación de Nocte y dentro también del programa de exposiciones de Espacio Pirineos, donde estará, pues, la otra, el resto de la obra de estos autores, de José María Martínez Tendero, que es pintor, y Jesús Sanz. Es el mismo formato de combinar pintura y... Sí, son las dos manifestaciones artísticas, pintura y escultura, combinado junto con el patrimonio local. Estos ámbitos de los patios, que es como de la vida más privada, de puertas adentro, pero, bueno, es una forma también de manifestar este patrimonio que tenemos. Entonces, eso, ¿se abrirán el mismo viernes los patios? ¿Cómo podrán visitarse a fin de semana? Sí. Y también acogerán algunas de las primeras actuaciones de allí, ¿no? Sí, claro, se inaugura el día siete en el patio de la pensión de Peperillo, con, bueno, pues, un espectáculo de danza. A continuación se hace la apertura de la exposición a Espacio Pirineos, también otra actuación de danza contemporánea. Y a partir de aquí, pues, la inauguración en el patio de, bueno, en el salón del Palacio de los Mur, en la Plaza Coreche, donde, digamos, que se abrirá de una forma, pues, un poco más institucional el programa de patios y se dará a presentar, pues, la obra de estos artistas. ¿Eso a continuación de la apertura aquí en Espacio Pirineos? Sí, eso es. El día siete, pues, es como un día de aperturas. Más solemne, ¿no? Eso es, sí. Y luego, ¿eso sería el viernes? ¿A qué hora se termina más o menos el viernes? Hay bastantes actos, ¿no? Sí, sí, porque el viernes, pues, bueno, la inauguración en el salón del Palacio de los Mur está programado a las nueve de la noche. Y, bueno, pues, es un acto que, sí, bueno, luego se permanecerá abierto el espacio, pues, para que puedan subir a ver estas obras. Y luego, pues, a las doce, perdón, a las once de la noche, concierto de Jimmy Moore en la plaza. ¿Es el que pondrá el broche en la primera noche? Y a la primera noche, pues, es una tarde-noche, sí, algo intensa, pues, como viene a ser el resto del fin de semana, de noche. Porque el sábado, ¿qué nos espera? Ya por hacer un resumen rápido. Sí, pues, así rápidamente, el sábado a las doce del mediodía, en la plaza de Turnipel, pues, un espectáculo de marionetas para los más pequeños. Luego, a las cinco y media de la tarde, ahí en el Paseo de Lésera, junto a la Salguera de Ponchanco, pues, una actuación musical, pues, muy refrescante. Junto al río. Junto al río. Es un espacio que se introduce este año en lo que son los espacios escénicos. Pues, bueno, ni qué decir, muy vinculado al agua. Al agua. Y, bueno, luego se trasladará la programación aquí a la Plaza de la Viñeta, con este espectáculo de circo, de joven, circo joven de Zaragoza y de Toulouse. Y ya, bueno, pues, por la noche, a las doce de la noche, aquí en la Plaza de la Compañía, un espectáculo performance, ahora sí decirlo, es, pues, un poco de teatro, danza. Y ya, pues, a las doce de la noche en la Plaza Mayor, la actuación de Sue Teller, que, bueno, es un artista de categoría, podemos decir, internacional, porque está fincado en Londres. Y, bueno, hemos aprovechado su gira por España y, bueno, pues, va a ser una ocasión especial para poderlo ver. Y, además, bueno, ha querido acompañarse de los artistas de la localidad también, con lo cual podremos ver a alguno de ellos acompañándole en el escenario. Y, bueno, el sábado tendrá colofón con este concierto. Y, luego, el domingo, el domingo tenemos la actuación de teatro de calidoscopio, en el Teatro Salamero, con su espectáculo Los paraguas de Sati, que también, bueno, es para todos los públicos. ¿Y dos de mañana? Me de mañana a las doce, a las doce del mediodía. Y, bueno, muy recomendable, pues, por todo, por la historia que lleva en sí, pero también con la puesta en escena. Y, bueno, es una obra que es igualmente un lujo tenerla aquí este año. Y volvemos a tener un segundo pase de la actuación del Peperillo. De la apertura. La que fue de la apertura. De danza y canto, ¿no? Sí, que danza Andrés Corchero y Julia Cruz, acompañándole con la voz a la una del mediodía. Y luego, por la tarde, tenemos también una obra de teatro de marionetas, bueno, para todos los públicos. Aunque en el programa se dice títeres de adultos, pero es para todos los públicos. Y, bueno, pues, desde allí ya pasaremos a dar el colofón a nocte de este año 2023 en la Plaza Mayor, con la actuación de Stratt, el biblionista rebelde, se hace llamar. Bueno, pues, también otro espectáculo de gran nivel que, bueno, que transforma su violín y vemos, pues, unas potencialidades extraordinarias las dotes que tiene este músico con el violín. Y ya con esto, pues, el colofón del fin de semana de nocte. Pues, a la última hora de la tarde, del domingo. A las ocho y media. A las ocho y media, la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, que concentra buena parte de los espectáculos musicales. Sí, los musicales y los conciertos se concentran ahí principalmente. Aparte de la salida de Pochanco, que es como media tarde. Bueno, pues, ya veremos a ver ese espectáculo refrescante. Y el resto, con este pistoletazo de salida el jueves de 29. Eso es. Dedicado al agua. Pues, nada, ya veremos siguiendo. Muchísimas gracias, Elena. Muy bien, pues, nada a ti. Les dejamos con unos fragmentos de ese espectáculo antesala de nocte, que tuvo lugar el pasado 29 de junio en la Casa de la Cultura. Entonces vamos a disfrutar de esta primera parte, que es Patrimonio Hidráulico en Aragón. Aplausos. 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 Siga, en el mes de septiembre, las festas coinciden con las vuestras, con el Santo Angelamía de Ferra y el Santo Cristo. Pues, curiosamente, allí, esta fuente mana vino. Es decir, durante cinco días, la fuente mana vino. En los ios pueblos vecinos, cuando van los modos allí a la fiesta, pues, claro, luego con el tema de conducir. Pero que sepáis también que en el priodato hay un pueblo donde durante una noche, en las festas de agosto, la fuente mana champan. Bien, también mirad lo que serían fuentes, por ejemplo, como la del uso, fuente del fuso en Romanos Una señora estaba en una fuente del pueblo y se le cayó el uso en la fuente Casualmente al día siguiente ese fuso apareció en otra fuente, es decir, que la fuente se comunicaba Desde entonces siempre se ha llamado fuente del fuso Y si vamos al cañiz, hay una fuente que se llama la fuente lupina Porque dicen que ahora que tenemos un lobo que soltaron por aquí y que crea ciertas polémicas Lo soltó por los moneros, pues antes había lobos Y al cañiz, bueno, pues había escasez de agua, pasado el rico alope Pero dicen que vieron una loba que llevaba barro en las patas Y fueron hasta el lugar donde creían que había podido coger ese barro Y ahí surgió una antena impresionante, se llama fuente lupina, que no lo da loba Y también se llama fuente de los 72 caños Y además curiosamente, ah, no se puede ver de ella, pero antes cada caño Decir, bueno, pues este caño es para temas de la pata digestivo Y además cada uno tiene el nombre, el caño de los enamorados, el caño de los locos El caño, curiosamente Bien, también si vamos a Maranquillas, esto está la comarca de Calatayud Ahí tenemos lo que se llama la fuente de los tres caños Uno es el de la Virgen, otro es el de Dios y otro es el del Diablo El Diablo es el que, por si caño la aguas mala O vamos ya, o algo mala Mirad, hay pueblos también que incluso la toponimia Talazón, Águide de Turiaso, que justifica abundancia de fuentes Y no digamos font, font, tenemos aquí del Pita, ¿verdad? Pues font viene de fuentes, de la abundancia de fuentes Pero también tenemos fuentes de Ebros, o fuentes, fuentes de todos Cabo la Fuente y barrios Cuantos barrios también tenemos en Aragón Que son barrio, de la que nos da en Fuentes Claras, Puerto Miguel Estamos viendo varias imágenes Y el barrio de las fuentes en Zaragoza Al Mudeban ya tenemos barranco de las fuentes Calle de la Fuente Y calle de la Fuente en Aragón Si miramos en todos los que tenemos, hay unos cuantos Bien, también decir que hay unos 12 poblaciones más Que también la toponimia, su nombre viene de fuente Por ejemplo, Fuente Campo, Fuente Jalón, Fuente Espalda Incluso fuentes legendarias, que solamente existen las coplas Nos ha quedado la copla, pero no queda la fuente Dice, sierras de Grata Linguara, ruinas de Monte Aragón Fuentes de Marcelo y Jara, Huesca de mi corazón Queda la jota A finales del siglo XI Don Garci Núñez, señor de Cilla Tenía una hermosa hija Llamada Zahida Cuy amor Se disfrutaban dos pretendientes El árabe Nerec Hijo del Valida al Barra Fin Y Hernando Conde Cristiano del Castillo de Aguán El padre de Zahida Velando con los intereses de Cilla Y tratando de mantener las buenas relaciones de amistad con los señores moros y cristianos Impuso a los pretendientes unas condiciones De manera que Zahida seguía para el que cumplieron la suya A Hernando Le mandó buscar agua del subsuelo y que aflorara A Melec reconstruir el acueducto romano que tomaba las aguas del Guadalavián Garci Núñez quería garantizar el suministro de agua para Cilla Pero se jugaba con los sentimientos de Zahida Que estaba enamorada de Hernando Melec pudo contemplar el afecto que Zahida tenía a su rival Proticiando los celos del musulmán que desafió a Hernando Melec fue vencido Pero Hernando moriría poco después a manos de un esbirro del balí Que quiso vengar así la muerte de su hijo Zahida No pudo soportar tanta tragedia Y también falleció a los pocos días Su recuerdo permanece Y todavía hoy en las noches de luna llena Puede verse su imagen en las aguas de la fuente de Cilla Dando de beber con sus manos a un apuesto galán En 1784 llegó el agua a Zaragoza Supuso una profunda transformación en la sociedad zaragonesa Con el aumento de casi un tercio de las tierras cultivadas Y su reparto entre pequeños propietarios El agua aseguró las cosechas Evitando a los habitantes las habituales crisis alimenticias De ahí esa doble que dice Nuestro canal imperial Arterias de mucha sangre Si un día se agotase No me desampares Hambre ¡Gracias! 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 Ojalá el agua sirva de unión a las tierras, pueblos y gentes de Aragón. Muchas gracias por esta asistencia. Aquí está un cede de los hermanos de Irán, nuestro último libro, si alguno lo tenéis. Oye, gracias por haber querido compartir y buen festival de Nocte y buen verano. Gracias.